quitarle el nombre de generales confederados a las bases militares aquí en Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho que ni siquiera va a considerar esa opción, pero el ejército está abierto a la idea, a discutir el tema, seguramente porque son muchos los afroamericanos que se enlistan como soldados y por supuesto no quieren que se sientan ofendidos y que dejen de unirse a las filas del ejército. Bueno, pasando a...